¿Qué es la igualdad política? La verdad que ni la igualdad política ni el mérito tienen ningún problema con la paridad. La igualdad política en realidad es como un principio normativo que guía la democracia y como tal es súper necesario, pero en la traducción práctica de cómo traducimos los votos a los escaños, todos los sistemas electorales tienen algún tipo de distorsión acerca de una persona, un voto. Entonces, en el caso particular del proyecto de paridad que estamos discutiendo en este momento, no afecta de ninguna manera a la igualdad política. Las listas van a recibir los escaños que les correspondan según la cifra repartidora. Lo único que hace la asignación paritaria de escaños es garantizar que a nivel de distrito haya resultados paritarios en los distritos pares o tendientes a la paridad en los distritos impares. Y con respecto al mérito, lo que hay es una gran cantidad de literatura que muestra que precisamente lo que está en contra del mérito es el estatus quo, porque hay de hecho una cuota que sobre representa a los hombres y por lo tanto no estamos eligiendo a los mejores, sino a los mejores y a otros más. Y si tuviéramos criterios paritarios de selección al interior de la sociedad, de un 50% hombres y 50% mujeres, sería una forma casi de asegurar que van a entrar voces que no estaban representadas antes en el poder político y de esta manera tener a los mejores y a las mejores representantes. Si estamos pensando en participación igualitaria del 50-50 o, digamos, lo posible, especialmente en convenciones que son impares, nunca vamos a poder tener 50% hombres y 50% mujeres, estamos pensando en la integración paritaria. Y la integración paritaria, digamos, tiene distintos mecanismos que van a tener que ver con el sistema electoral, con cómo se elijan a los y las convencionales. En el caso del proyecto que se está presentando, está pensado para los sistemas proporcionales, con lista abierta, en distritos medianos y pequeños. Pero podríamos pensar en escaños reservados, en listas cerradas y bloqueadas con mandatos de posición, en distritos que sea Chile un único país. Digamos, hay un montón de mecanismos distintos, pero el objetivo de todos sería asegurar esta integración paritaria. Pensando, digamos, que ojalá exista paridad en la convención constitucional, es difícil pensar también en las convencionalistas mujeres como un grupo aparte. Las mujeres somos el 51% de la sociedad, somos muy diversas en temas ideológicos, de clases, religiosos, de educación, de los intereses que movemos. Entonces, es difícil pensar en las convencionalistas mujeres como en un grupo de interés. Definitivamente no lo son, son súper transversales y van a formar acuerdos con convencionalistas hombres. Lo que sí podemos decir que puede atraer las convencionalistas mujeres a una convención paritaria en el sentido de ampliar la diversidad del órgano constituyente, yo creo que ahí lo que tenemos es un montón de evidencia científica que muestra que cuanto más diversos son los órganos colectivos, mejor es la calidad de debate porque se incorporan temas nuevos que quizás no se les hubiera ocurrido a convenciones más homogéneas, donde los mismos temas que se discuten son discutidos de una perspectiva más amplia, de visiones, donde la ciudadanía también percibe como más legítima la forma en que toman las decisiones los órganos colectivos diversos y no solo también el cómo, sino también las decisiones a las que se llegan. Entonces me parece que realmente tenemos todo para ganar de una convención paritaria. Gracias. 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 Gracias.